El sexo aumenta la producción de neuronas y por lo tanto hace que las personas sean mucho más inteligentes. Este es el resultado de un estudio realizado a principios del 2013 por Benedetta Leuner, doctora del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. La investigación encontró que el sexo, como muchos ya sabíamos, mejora el estado de ánimo de las personas, por lo tanto reduce los niveles de estrés, pero lo más importante es que también ayuda a fortalecer ciertas áreas cerebrales al crear nuevas células. Acerca del estudio El estudio se realizó en ratones adultos que fueron separados en dos grupos y se les acompañó con hembras durante 14 días, un grupo practicó sexo todos los días y el otro solo una vez. Las conclusiones determinaron que el grupo con una sola experiencia mejoró los niveles de circulación corticoide y la cantidad de neuronas en el hipocampo cerebral, que es la zona encargada de la ubicación espacial y la memoria, explica diario ADN mientras que el grupo que tuvo sexo frecuentemente, registró aumento en su producción. Neuronal y baja en los niveles de ansiedad, por lo que se volvieron más inteligentes y relajados, foto, unsplasías y, aunque el experimento haya sido realizado con ratones machos adultos, las conclusiones son también aplicables a los humanos, pues ambas especies mantienen muchos más rasgos en común de lo que imaginamos. Eso sí, las relaciones humanas son mucho más complejas porque se involucran otras áreas además de la sexual, pero es posible que con el sexo se multipliquen nuestras neuronas con información del universal, estudio sexualidad vida íntima frecuencia relaciones sexuales inteligencia. ¡Suscríbete al canal!